El concejal Manuel Aguilera ha destacado que de las 17 estaciones de bombeo que se alcanzarán próximamente, la tercera parte la ha puesto en marcha el actual equipo de gobierno. Esa realidad contrasta con las críticas que hace algún tiempo se efectuaron en el sentido de que cualquier obra que realizaba el consistorio no atendía a las infraestructuras subterráneas, algo que se desmiente con este incremento que redunda en la continua mejora de redes de saneamiento, materia que para el equipo municipal de gobierno es trascendental. El Edil ha asegurado también que nunca antes, en tan corto periodo de tiempo, se habían construido y renovado tantas estaciones impulsoras y elevadoras para trasladar este tipo de aguas hasta la estación depuradora de aguas residuales. Así actualmente está en construcción dos que se encuentran en la construcción de la ciudad.